Tremenda que ha sacado el país y que quiero comentarla con vosotros y analizarla porque claro es que es tremendo O sea es tremendo, es un antes y un después en todo el tema Negreira y en el caso Negreira y quiero comentarla con vosotros De nuevo, la tengo ya por aquí, por encima para la gente que haya venido ahora que no estaba antes pues la leche porque así ya se entera Y es que el país ha desvelado una noticia brutal de lo que va a hacer la fiscalía con el tema Negreira y con el caso del Barça Porque todo el mundo se pensaba o todos pensábamos que este tema pues iba a afectar al Barça pero que la denuncia podía ser más a Negreira y tal Pues aquí tenéis la noticia, aquí tenéis la noticia que como digo ya es tremenda La fiscalía denunciará al FC Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira La noticia como digo es espectacular, es tremenda, es increíble, increíble La denuncia señalará al club como responsable del delito y también a Josep María Bartomeu y a parte de su equipo directivo Noticia de Jesús García Bueno hoy hace prácticamente 50 minutos Aquí tenéis la foto de Bartomeu La denuncia que la fiscalía está a punto de presentar ante los juzgados por los pagos millonarios del Barça Al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira se dirige entre otros contra el FC Barcelona como persona jurídica O sea como club, como empresa Según ha confirmado el país con fuentes judiciales La fiscalía acusará al club Laograna de corrupción en los negocios Un delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo El delito se contempla en su modalidad continuada lo que implica una mayor gravedad de las penas Tras casi un año de investigación la denuncia se dirige también contra el presidente de la entidad Josep María Bartomeu Contra miembros de su equipo directivo responsables de los pagos y contra Negreira Que hasta en el año 2018 recibió a través de una empresa de Dasnil 65 SL Casi 7 millones de euros del FC Barcelona Por supuestas, asesorías verbales O sea claro, son supuestas porque son verbales Cuya veracidad está en entredicho Ah, porque del hijo, lo que dice ahora, se saben cosas De esto no se sabe absolutamente nada La investigación de la fiscalía que comenzó en mayo del 22 por unas presuntas irregularidades fiscales Cometidas por la empresa de Negreira Se cerró de forma precipitada hace unas semanas La querida interpuesta por un árbitro del VAR ante los juzgados Obligó, como establece la ley, a cesar en las diligencias de investigación Que estaban ya muy avanzadas Aunque no han logrado despejar la incógnita central de la historia Porque el Barça, el porqué del Barça O porqué el Barça desembolsó ingentes sumas de dinero Para pagar al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros En su declaración ante la agencia tributaria El exdirigente arbitral dijo que el club le pagaba Porque quería arbitrajes neutrales Y asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra durante los partidos Cuando fue llamado a declarar como investigado ante la fiscalía Sin embargo, se acogió a su derecho de no declarar con el argumento de que padece Alzheimer Esto ya creo que lo sabe todo el mundo La denuncia recoge las conclusiones a las que han llegado los agentes del Cuerpo Nacional de Policía Durante la investigación Que ahora pasará a manos de un juez de Barcelona El FC Barcelona será denunciado Como persona jurídica Por un delito de corrupción en los negocios Según han detallado las mismas fuentes a este diario La fiscalía contempla que el delito sea en su modalidad continuada desde 2010 Ya que los pagos se produjeron de forma ininterrumpida Al menos desde 2001 y hasta 2018 Pero, como dice aquí, la reforma penal entra en 2010 O sea que ojo, son 8 años de delito Cuando el equipo de Bartomeu puso fin a esas prácticas El fin de la relación provocó las protestas de Negreira Que amenazó con cargar contra todos los presidentes Perdón Contra todos los presidentes del Barça Que habían mantenido viva una supuesta relación comercial Joan Gaspar del 2000 a 2003 Joan Laporta de 2003 a 2010 Sandro Ruchel de 2010 a 2014 Y Bartomeu de 2014 a 2020 La empresa de Negreira, Dasnil Vio como si desde entonces cayeron en picados sus ingresos Porque el Barça era prácticamente el único cliente Y su razón de existir y de ser La fiscalía considera que hay indicios de un delito de corrupción en los negocios cometidos por el club Por el hecho de haber pagado casi 7 millones de euros a Negreira Durante el tiempo en el que este era vicepresidente del comité técnico arbitral El órgano de gobierno del colectivo Y aunque el CTA no decide qué colegiado dirige cada encuentro O sea, el CTA no decide a quién pone en el Barça-Madrid O en el Atlético de Madrid-Real Madrid Sí tiene potestad para decidir sobre ascensos y descensos de los árbitros O sea, que interpreta aquí la fiscalía Que podía condicionar a los arbitrajes Saber que Negreira decidía Sobre quién ascendía y quién descendía La investigación pone el foco La investigación pone el foco en la suma de dinero en efectivo Que el exdirigente arbitral retiraba En efectivo, lo vuelve a retirar De entidades bancarias Recuerdo que salió con la noticia del mundo De que Negreira retiraba entre 10.000 y 20.000 euros mensuales Y se desconoce para qué Aquí estás, el destino de final De ese dinero se desconoce No se ha constatado, por ejemplo Por su patrimonio inmobiliario O de otro tipo que haya aumentado notablemente O sea, no se ve que Negreira luego se lo haya gastado En comprar no sé cuántos pisos No, no se sabe Los pagos se hacían a través de una empresa del exdirectivo del club Josep Contreras ya fallecido Que a cambio percibía comisiones De hasta el 50% de lo pagado Al coach deportivo Ah, bueno, perdón Que me he saltado que el Barça además Pagó otras cantidades al hijo del exárbitro Javier Enríquez En este caso sirve por informes arbitrales Que sí hay constancia documental de ellos El delito de corrupción de los negocios La denominación corrupción Entre particulares de 2010 Se modificó en 2015 Prevé una pena De entre 6 meses y 4 años de prisión Ojito, eh Además de inhabilitación Y el pago de una multa Esto cambió en 2015 El artículo contiene un apartado El 286.4 Que alude de forma explícita A las competiciones deportivas Y que castiga a los directivos Administradores, empleados O colaboradores de una entidad deportiva En este caso el Barça Y también a los deportistas Árbitros o jueces En este caso Negreira Que pretendan predeterminar O alterar de manera deliberada Y fraudulenta El resultado de una prueba Encuentro o competición deportiva De especial relevancia económica O deportiva Hostias, este párrafo es Increíble Este párrafo es increíble Increíble ¿Está hablando la... No, no, no Está hablando la... Está viviendo a Sirio con la puerta Pensaba que estaba hablando la puerta Bartomeu sí Otros presidentes no La investigación ha acreditado Pagos desde 2001 Aunque todo apunta Que la operativa comenzó En los años 90 Durante la presidencia Del fallecido Josep Lluís Núñez El delito atribuido Al club Sin embargo Solo puede extenderse Como máximo hasta 2010 Porque con anterioridad El código penal No lo contemplaba Hostia Cuidado a esto Esto dejaría fuera la puerta A ver, a ver, a ver Sí, sí Esto dejaría fuera la puerta Porque la puerta Se va en 2010 Y entra Sandro Rosel En 2010 Esto dejaría prácticamente Fuera la puerta El delito atribuido Como digo Hasta 2010 Con anterioridad El código penal No lo contemplaba El FC Barcelona Ya fue condenado Como persona jurídica En 2016 Al asumir que había cometido Dos delitos fiscales En el fichaje de Neymar Y aceptar el pago De una multa De 5,5 millones de euros Esto acaba ya amigos Acaba ya La denuncia Incluye también A personas físicas Por encima de todas Bartomeu Así como también A miembros de su equipo directivo Se da la paradoja De que Aunque fue Ese equipo El que rompió el trato Con Negreira Es El que asumirá Las consecuencias penales Del caso Cuidado a esto Cuidado a esto Que aunque rompió el Barça El Barça Lógicamente Ven indicios De que quería Corromper la competición Indicios En la etapa De Núñez O de Gaspar Las sucesivas Juntas directivas Del club Mantuvieron los desembolsos El actual presidente Joan Laporta Llegó a aumentar Su importe Lontablemente Tal como avanzó Este diario Durante su primera etapa Al frente de la entidad Ninguno de estos presidentes Sin embargo Afrontará como investigado La causa penal Puesto Como ha dicho antes Que los hechos antiguos Ya están prescritos Y encima No se recogieron El código penal Tras la presentación De la denuncia A la que se están dando Los últimos retoques Y previsiblemente Se formalizará Este miércoles A mañana En un juzgado de Barcelona Deberá decidir Si admite a trámite O sea El juzgado de Barcelona Deberá admitir El trámite Eso es lo que ocurre Es lo que ocurre En la práctica Totalidad de ocasiones Cuando la denuncia Procede del ministerio público Una de las opciones Es que El asunto recaiga Sobre el tribunal Del Perdón Sobre el titular Del juzgado de instrucción Número uno de Barcelona Joaquín Aguirre Que ya ha abierto Diligencias Por la querella Que presentó El árbitro Del VAR Estrada Fernández La querella Sin embargo Se dirige solamente Contra Negreira Padre e hijo Y todavía No han sido admitidas A trámite Y consultada A ver Consultada por la Inminente denuncia De la fiscalía Ojito La UEFA Trasladó a través De un comunicado Que no tiene Ningún comentario Que hacer Tanto la UEFA Como la FIFA Contemplan En sus códigos disciplinarios Artículos que sancionan Estas prácticas Con independencia De la normativa estatal La ley del deporte Aunque la ley del deporte No puede intervenir Ya que el plazo De prescripción De las infracciones Muy graves Es de tres años Y los últimos pagos Del Barça Se remontan A 2018 La noticia es tremenda Aquí la tenéis entera Para leerla Para interpretarla Para verla Creo que no hace falta Dar ninguna explicación más